¿Quién es esa muchacha? No lo sé, pero está delicioso. Pero no tiene ilusiones, pero es placer de la carne. Ahora, por él y por nosotros, para que el padre de la mujer se haga. Llevaba entre sus alas la soledad. Triste gaviota cayó su canto, dejó su nido. Aurelio. Sebastián. ¿Quién está cantando así? Ah, eso es por allá, esa es la gaviota. Te vi pasar, es su destino, que un mal amor, vista su alma, de negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas. Señorita, señorita. ¿Será que podría cantar un poco más bajo? La familia está de luto y la abuela se molestó mucho con su canto. ¿La señora Cecilia se molestó? Usted es el nieto de la señora Cecilia, ¿cierto? Sí. Pues vea qué tan raro, porque yo hace como dos años que canto la misma canción y no me habían dicho nada. Pero pues debe ser por lo que su abuelo se murió y todo eso. Debe empezar que es que yo estoy como de fiesta, aunque es de que... Pues bueno, si quieres yo le digo a ella personalmente... No, 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 eso no es necesario. Simplemente cante lo más bajo posible, por lo menos estos días, ¿no? ¡Oiga! ¡Para! ¡Qué verlo que hiciste! ¡Ya, ya! ¡Ahora diga que no me la robó! ¡Pero es que está listo lo tuyo! ¡Por eso mismo! ¡Ya basta con este matito! ¡Dómpelo! ¡Aquí la mamiota! ¡Cálmese, cálmese! Le juro que yo el televisor que usted me prestó, yo se lo estaba cuidando. ¡Esto es un llancio! Cálmese con eso. Es que yo no pienso cobrarle ese televisor, no se preocupe por eso. Sí, pero es que él se propasó conmigo ayer. ¡Y por vengarse! ¿Qué fue lo que pasó, Gaviota? ¡Que esto se propasó conmigo ayer! ¡No, no, ya, ya, Aurelia! ¡Y por vengarse me da un televisor! Consígueme un vaso de agua, por favor. No, ¿qué vaso de agua? ¿Y qué nada? Lo que necesito es un aguardiente, que es lo único que me pasa la rabia. Mire, Gaviota, usted sabe muy bien que las bebidas alcohólicas están prohibidas aquí en la hacienda. Entonces, ¿por qué más bien no se da una vueltita, que es lo que siempre hace cuando se pone así? Permiso, doctor, yo a ver qué voy a tomar. ¡Abre! Bueno, ¿en qué? ¿Nos tomamos un aguardientico? Pero yo... Bueno. Pero si usted cree que yo me la voy a volar, yo le pongo mal. Es que yo también me voy a Londres, el lunes, a primera hora. ¿A Londres? Yo vivo allá. Yo nací aquí, pero fui criado allá. ¡Ah, Londres! ¿Y dónde queda? Londres queda en Europa. Es la capital de Inglaterra. Sí, Londres es la capital de Inglaterra. Yo lo había leído en un libro, porque a mí me fascina. Es la capital de Inglaterra. ¿Y cómo a cuánto queda de aquí? Eso queda a ocho horas de avión. Es al otro lado del Atlántico. O sea, que Londres es la capital de... ¿De qué fue que me dijo? Inglaterra. De Inglaterra. Y queda a ocho horas atravesando el Atlántico. Me lo va a apuntar a la puerta del teléfono. ¡Aquí se vio! ¡Aquí se vio! ¡Aquí se vio! Mira, le juro que con este frío ya se me pasó el efecto de todos los aguardientes. Bueno, la última vez que le digo, Londres queda como... No, Londres es la capital de Inglaterra. No, 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 no. Y queda ocho horas atravesando la... Ya, ya basta. Bueno, ya basta. ¿Por qué más bien no me dices un hombre que hasta ahora no me lo sé? Es mi Teresa. Teresa Suárez. Lo que pasa es que a mí no me gusta ese nombre. A mí me gusta que me digan gaviota. Gaviota. Ay, pero yo sí sé muchas cosas de usted. ¿Cómo? Más de las que usted sabe de mí. ¿Cómo cuáles? Pues que... Desde que era muy pequeño usted se fue a estudiar por allá lejos. Y que se llama Sebastián. Sí. Y que como se quedó tanto tiempo por allá, por eso habla así de raro. Pues sí, yo no había venido a esa hacienda por mucho tiempo. Estuve estudiando en los Estados Unidos, en Londres. ¿Y usted quién me contó todo eso? Ay, yo no sé. Uno oye cosas por ahí. Pero ya no me acuerdo. No. Gracias. Gracias. Te enojo, Gaviota, no te... ¡Gaviota! Gracias. Gracias. Te vi pasar... Mal amor... Que te has cruzado en mi camino, Y has marcado mi destino, Mi alma sangra del amor... ¿Y a usted qué le pasó ayer? Que esta como tan cantarina...